Padre forjador de la patria, el exilio te dio su manto hasta el último quebranto que lento detuvo tu hora. Aún no descansas en paz ni lo intentarás hasta que se multipliquen la luz y el pan para miles de hermanos que te llaman, que te repiten como el himno nacional. Queremos que descanses en la paz del pueblo, en el amor de tu nación, a la espera del final del desenlace de sueños con olor a libertad, que hemos perdido en las sombras sangrantes de bosques cortados, de caminos cerrados y dedos maniatados. Eres el hijo pródigo, simiente de la verdad. Media isla te espera con ojos de primavera. Gracias por ver el video.